Ahorita estamos con la actividad de colocado del piso flotante. Estamos garantizando a la población de que se coloque materiales que garanticen la vida útil según correspondan a las especificaciones técnicas. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo un tratamiento al piso. Hemos puesto en una carpeta asfáltica una lona impermeabilizante de 200 micrones y bueno, este material lo están trayendo del Paraguay para su información de la población. Y estamos, está cumpliendo las normas y la calidad. También la empresa, ahorita hay un técnico de la Argentina, Emilio, él va a dar garantías de tres años, digamos, de este material, no como en otras obras, tal vez ha habido falencias en los parquetes. Estamos tratando de que no suceda esto. Según los datos que nos especifican, que él tiene más o menos un porcentaje de un 95% de avance de obra física y se estima pues la entrega de obra, aproximadamente entre el 9 o el 10 de mayo estaríamos entregando este coliseo a la población de Yacuiba.